Música Mi nombre es Gerardo Bofré y en esta oportunidad estoy presentando mi auto que es un Ford Phyland de modelo 73 LTD Este auto cuando lo fui a ver me enamoré y me volí loco, saqué un crédito, lo compré y de esa forma bueno llego a él Tenía más o menos 140.000 kilómetros de fábrica se tuvo que empezar a modificar un montón de cosas como radiador, tren delantero, cubierta ponerle todo al día como quien dice Bueno debajo de Capot tenemos un Ford 292 V8 tiene, bueno las renovaciones que yo le hice tiene carburador nuevo puesto hace muy poco tiene encendido electrónico viene con bomba eléctrica de nafta una bomba de competición tiene puesta se le hizo pintura hará más o menos 5 años pintura completa se sacó los colores originales de los códigos originales de pintura o sea que se mantuvo lo más original posible pero bueno siempre tratando de renovar un poquito para que sea más actual todo lo que es interior está totalmente original en el tapizado adentro es cuero ecológico en la parte de adelante y bueno atrás está todo original el auto venía de fábrica con aire acondicionado así que eso también lo mantiene y con dirección hidráulica que también la mantiene un auto que se comporta muy bien en la ruta y estando bien no te deja pata es un auto que es muy fiel y es un auto que se comporta muy bien en la ruta y es un auto que se comporta muy bien en la ruta